Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo Y en tus lagrimitas se mira el cielo, se mira el cielo Y en tus lagrimitas, quita lenita, se mira el cielo Como dos luceros, brillan con la luna Se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Hachada y mi suerte es volverte a ver Pero en la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte, mi talenita de mi querer Añoro tu pelo, tan negro y sedoso No vuelva al recuerdo, que es muy penoso, que es muy penoso No vuelva al recuerdo, que es muy penoso, que es muy penoso Y tu pollerita baila en mil lugares Revuela el panuelo en los carnavales, los carnavales Hachada y mi suerte es volverte a ver Pero en la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte, mi talenita de mi querer Pinto de sol y luna, techadito de estrellas Pinto de sol en mi pago, esos patios de tierra Patio cara de viejo, donde tendía mi mamá El pan que la batea, la abandonó la rama Y pa' los carnavales, con cueta y chacarera Embarrando chiritas, armábamos picheras Chacarera de tierra, luna color de chango Sol lleno de collullo, son patios de Santiago Si a estas chavoscadoras, de hombres, bichos y plantas En patios arbolados, se hacen la maquina Tocotocos alumbra, las noches de conciertos De grillos trovadores, en los patios desiertos Sacarera de tierra, luna color de chango Sol lleno de collullo, son patios de Santiago Muy bien